Un arte de 400 años, sin embargo popular en la cultura de Japón, es el kabuki y una de sus figuras más renombradas, el Onnagata Kyozo Nakamura, actuará en La Habana. Él fue inspirado por su abuela. Su abuela era encantadora del kabuki. Desde que él era un bebé, iba a ver el kabuki. Por esta experiencia, él ya sabía, cuando ya tenía cierta edad, que quería ser un actor de kabuki. En el Teatro Nacional. Ahí estudió por dos años y después de graduarse de esta escuela, entró a una familia, un grupo de kabuki, abajo un maestro específico. El cuidado en la línea de los hombros y la cintura, la colocación de las manos, el vestuario y el quecho, un maquillaje específico para estas representaciones, forman parte de la transformación del hombre en el personaje de la obra. Lo que se van a presentar en Cuba es unas obras muy tradicionales, pero que se han cambiado con el tiempo. El Fuji y Shakyo, unos teatros bastante antiguos, pero en esta ocasión de Cuba se está enseñando solamente el parte de Onnagata, el papel de mujer que está actuado por el hombre. Y Fujimusume, la primera baile, es una hermosa obra que demuestra el cariño y la tenura de la mujer joven. Y la segunda es el Shakyo, el baile del león, también es baile del león hembra. La explicación y demostración de las maneras y el estilo del kabuki, donde cada gesto tiene un sentido, acercará a la audiencia a la historia, exotismo de sus valores y bellezas que le valieron el reconocimiento de patrimonio oral e intangible de la humanidad de la UNESCO en 2005. Siempre ha cambiado alguna parte del kabuki, según la generación y según la época que uno vive. Por eso el kabuki ha llegado por tantos años de popularidad y todo, porque siempre se ha cambiado manteniendo su tradición. Está muy contento de venir aquí en Cuba y hacer esa demostración de kabuki, aunque es algo muy pequeño, porque este año se celebra el 90 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Japón y Cuba. Y además me han dicho que es la primera vez que kabuki fue presentado en Cuba. Los teatros Kabukiza en Tokio y el Kanamaruza preservan los encantos del origen del kabuki, pero el Martí de La Habana acoge la magistralidad de la actuación, la danza y el canto de uno de sus maestros, luego de presentaciones en Estados Unidos y México. De Airon Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.